¿Cómo se llamaba ese juego? La verdad es que no lo puedo recordar O sea, tengo datos Sé que era para Nintendo NES Que se trataba de boxeo Y que uno luchaba contra alienígenas Y no es menos cierto que la historia detrás de su producción es bien confusa Además, el hecho de que capturen al protagonista Lo lleven fuera de la Tierra Y lo hagan pelear contra criaturas extraterrestres Que eso no es ya muy de Halloween Alienígenas, centauros y androides esperan por nosotros Bienvenidos al Salón Clásico Entonces, la duda que se me viene ahora es si ¿El cartucho que yo tuve alguna vez en mis manos fue real? O sea, ¿fue legítimamente lanzado a la venta? Estas dudas nacieron gracias a la confusión que nos causó la creación del juego El punto clave en esta historia es que No está completamente definido si Power Punch 2 Tiene conexión directa a Punch Out como serie Con Nintendo como una compañía implicada O solo se trata de rumores y mitos urbanos Consideramos que Punch Out nace en 1984 para arcades en Japón Así que años más tarde aparecería en Nintendo NES Durante 1987 nombrándose Mike Tyson's Punch Out Como una adaptación de las versiones arcade Cuenta la historia que el presidente de Nintendo de América Por la época, el señor Arakawa Acudió a una pelea de boxeo en la que Mike Tyson lucharía Y el señor Arakawa habría quedado tan impresionado con los golpes de Tyson Que acabaría con la idea de agregarlo en NES Como una táctica que de seguro vendería Y nuevamente, otro éxito Entonces, Nintendo comenzaría a producir una secuela Power Punch 2 fue desarrollado por la compañía Beam Software Supuestamente bajo supervisión de Nintendo La que iría también a promover y publicar el juego Originalmente iría a nombrarse como Mike Tyson's Intergalactic Power Punch Ya que esta vez, la idea era diferente a Punch Out Mientras que en este, Mike Tyson implicaba tratar de acabarlo en la pelea final En Power Punch 2, los roles giran absolutamente Convirtiendo al boxeador real en el protagonista Y no en el desafío final Comenzaba en los años 90 Michael Jackson era ídolo con Bad Y las grandes trilogías del cine terminaban por concretarse La idea de una secuela tomaría forma Pero antes de saber qué ocurrió con Nintendo y su apoyo al juego Lo que podemos ver en el resultado final sería curioso Y muy distante del Punch Out que conocíamos Se juegue bien o mal La idea es original, aunque disparatada Y con algo de humor Visualmente está bien Es simple, nada increíble Pero al menos las superficies de pelea van cambiando los colores Y los personajes pueden verse claramente separados del fondo Detalles en el fondo corresponden al jurado, público y decorado Cuando Mike Tyson vuelve a ganar otra pelea más Anuncia por televisión que nadie Nunca jamás podrá vencerlo de aquí en adelante Entonces aparece la Federación de Boxeo Intergaláctico Y lo lleva a otra parte del universo Para desafiarlo contra otras criaturas mutantes Así, Tyson debe defender su título de campeón Y pensar que la historia de Power Punch 2 Ocurre durante el año 2006 Podemos utilizar contraseñas para continuar una partida O bien comenzar una nueva Si vamos por esta última opción Nos prepararemos para un precalentamiento Que podremos evitar Pero al cual recomendamos entrar Ya que el trabajo hecho aquí Va a repercutir en el próximo campeonato El entrenamiento no implica más que acertar Al objetivo que el robot señala con sus guantes Objetivo que es muy difícil de leer En una fracción de segundo Cuando el blanco a golpear se enciende Si por un milagro Lograramos una combinación de 5 golpes Entonces al sexto golpe Vamos a estar casi desarmando al robot que nos entrena Porque de hecho, sí Es un androide Golpeando correctamente Aumentamos 3 atributos Energía Fuerza de puños Y agilidad Por esto es que el entrenamiento Ayudará a determinar si las peleas Serán una tortura o no Luego un intermedio con la pantalla de Versus Y a pelear Están los siguientes campeonatos Por supuesto, cada uno con extensión y dificultad ascendente Campeonato solar Campeonato galáctico Liga intergaláctica Y la lucha final 13 peleas Pero no con 13 rivales distintos Algunos de ellos son variantes De los aparecidos ya en ligas anteriores O rivales que vienen por una revancha Para atacar hay golpe izquierdo Y golpe derecho Y cada ataque tiene variantes de altura Es decir, golpes altos, medios y bajos Ya sea con la izquierda o derecha Ahora, no por nada se le llama Power Punch 2 Ya que existe un movimiento de poder con el botón Select Equivalente a cualquier ataque especial en juego de pelea Claro que el Power Punch solo puede ser aplicado Al obtener los iconos con forma de guante en pantalla Pudiendo conservar un máximo de 4 Para esquivar solo se presiona izquierda o derecha Mientras que para bloquear Se mantiene presionado abajo en el control Hay que mencionar lo engorroso que puede ser Bajar tan solo un poco de energía al oponente Para un jugador que no tiene mucha experiencia con el juego Probablemente vayamos a machacar botones Sin técnica alguna Existen técnicas Pero estas son rebuscadas Y no resulta agradable tratar de encontrarlas Golpear a lo loco no es recomendable Porque vamos a acabar mareados por unos segundos En la Federación Intergaláctica de Boxeo hay reglas El máximo de rounds son 3 por pelea Pero el tiempo de cada round es de 60 segundos Y en un juego así ¿Qué hacemos con apenas 60 segundos? La música puede escucharse en la pantalla de título En cinemáticas En algunas transiciones Y durante las peleas Pero nos hubiera gustado escuchar música Con un ánimo tal vez no tan serio En realidad es música que muy poco tiempo Nadie va a recordar Al menos los efectos de golpes Son bastante potentes Lo que en este tipo de juegos Debiera ser un elemento esencial Cada vez que Tyson acaba con un rival Celebra con la expresión Y se puede ver parte del humor Por ejemplo Con las presentadoras Con forma de orugas Que dan paso a cada uno de los rounds Antes de cada pelea Se muestran los datos De cada peleador Que probablemente a casi nadie le interese Clasificándolos de acuerdo a su nombre Especie Origen Etcétera También existe un sistema de ranking global Dependiendo de las victorias y derrotas Si una pelea perdida Nos deja en el ranking más bajo Entonces ya es un game over Mike Tyson Mike Tyson posee características definidas Por supuesto Especie Humana Lugar de origen Planeta Tierra Clase Campeón Nombre Mark Tyler Bueno ¿Qué pasó aquí? ¿Mark Tyler? Suena parecido a Mike Tyson Pero Es diferente a Mike Tyson Bueno A este punto queríamos llegar Porque cuando la compañía Beam Software Mostró los avances Nintendo dio un paso atrás En la producción Por dos motivos Primero No tenía el estilo de calidad De un juego Nintendo O sea No tenía el sello Punch-Out Y segundo Se confirmó que Mike Tyson No podría ser rostro oficial De la secuela Al ser acusado Y condenado En 1992 Por la violación De una modelo De 18 años Por supuesto Nintendo Iría a mantener Su imagen pulcra Ante el público Después de las denuncias El juego final Tuvo diferencias Con el planeado Originalmente Por el año 2009 Se habría filtrado Aquella versión beta Con el nombre de Mike Tyson En la pantalla de título El aspecto de Tyson También fue alterado Y ahora sería conocido Como Mark Tyler En el ring de pelea El jurado tenía A personajes Reconocibles Entre ellos Al famoso Manager Don King En la versión final Fue alterado Quitando su cabello Erizo Y bigotes Esto puede ser visto También En las cinemáticas Si inicialmente El trato Con Nintendo Iría a ser real A esta altura Ese apoyo No existiría La compañía La compañía Beam Software No iría a perder Todo ese trabajo Así que finalmente Power Punch 2 Sería lanzado Por la empresa ASC Games Nivel de juego Clásico Tan solo Un buen intento Sabemos que Bajo supervisión De Nintendo La idea era Crear una secuela Al final El número 2 Romano En la pantalla De título Únicamente indica Una segunda etapa De elaboración Siendo que Nunca jamás Existió Un Power Punch 1 Es un juego Medianamente Decente Y aunque es Frustrante En un comienzo La experiencia ganada Con los entrenamientos Al menos Se mantiene Guardada Entre un campeonato Y otro Tan solo fue un producto Que quiso Ser campeón Pero resultó Nada más Que un juego Bastante oscuro Leyendo bastante Llegamos a un dato Que solo ayuda A creer que Nintendo No estuvo involucrada El programador De Bean Software Andrew Baile Dejó en claro No recuerdo Que Nintendo Haya encargado Una secuela Nosotros Estábamos trabajando Para el Jayan Una pequeña Promotora Estadounidense Nintendo Debía aprobar Todos los juegos Y probablemente No les hubiese gustado Tener a Mike Tyson Involucrado Después Que los asuntos Legales Salieran A la luz Yo al final Nunca más Volví a arrendar A un juego Como este Porque Pensaba que Era uno de estos Productos Comunes y corrientes Pero La verdad es que No tenía ni idea De esa historia Oculta Que estaba Guardada Por debajo ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.